El momento más esperado tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Club Al-Nazar se dio en la mañana del día de hoy. Cristiano Ronaldo fue presentado de manera oficial con el uniforme del Club Al-Nazar. Según el informe presentado por parte del club, más de 30 mil aficionados se dieron cita al estadio para presenciar la ceremonia de la bienvenida de Cristiano Ronaldo. El portugués salió del túnel del vestuario vestido con la equipación oficial del Club Al-Nazar, saludó a toda la afición y fue recibido como una gran leyenda del mundo del fútbol. En la previa de esta ceremonia, Cristiano Ronaldo tuvo la palabra ante la prensa y el mundo. Explicó que se siente muy orgulloso de haber llegado a este club de Arabia Saudita, pero más allá que eso, también aseguró que espera jugar este mismo jueves si el entrenador se lo permite. También agregó que tuvo muchas ofertas de muchos países distintos, incluyendo Brasil, Estados Unidos y hasta Portugal. Dijo que para él no es el final jugar en Arabia Saudita, que le da igual lo que hable la prensa amarillista, que vino a hacer lo que más le gusta, ganar y a sentirse feliz. Fue preguntado por su salario, tomando en cuenta que se ha convertido en el jugador con el salario más alto en la historia del mundo del fútbol, a lo que respondió que su contrato es único, al igual que él que en el fútbol es único. Entre sus últimas palabras dijo, estoy aquí para ganar, estoy aquí para disfrutar, para descubrir la cultura y me siento feliz con el entrenador y con el presidente del club Al Nassar. Mismo club que ha dado un golpe de atención en el mundo de las redes sociales tras la llegada de CR7, ya suma más de 8 millones de seguidores por encima de la Roma, el Pai Meiras, el Napoli, el Everton, el Marsella, el West Ham, el Bayern Leverkusen, el Sevilla, el Newcastle, entre otros grandes clubes de Europa. Sin lugar a dudas, una ceremonia que ha dejado boca abiertas a muchos y a la prensa internacional. Cristiano Ronaldo fue presentado como una gran leyenda ante los ojos del mundo. De inmediato se unió al club, comenzó los entrenamientos y siguió en sus redes sociales a cada uno de los futbolistas del club Al Nassar. Gracias por ver el video.